hola amigos espero se encuentren muy bien en un nuevo vídeo del curso de python en este vídeo les voy a explicar por qué se presenta y cómo se soluciona este error cuando estamos intentando ejecutar un archivo python desde visual studio code de antemano les aclaro de que este error no está asociado visual studio code sino que está asociado a que o no tenemos instalado python en nuestro equipo o la instalación presenta un problema y es que no se le configuro correctamente la variable de entorno entonces para que de entrada sepamos que eso no se asocia a visual studio code sino que he visto que en varios comentarios aunque ya había explicado este error me indicaba que se les presentaba en visual studio code así que hice este vídeo especialmente para las personas que tiene ese problema y está entrando con visual studio code listo aquí podemos ver que tengo un archivo llamado main.python que básicamente va a ejecutar este print y iría a mostrarme esto pero cuando intenté ejecutar el archivo vemos que me saca este error entonces como les digo en este caso es porque python falta que esté configurado en el equipo para esto hay tres opciones para solucionar esto la primera es si ya tenemos instalado python que es básicamente validar si en el panel de control que en este caso panel de control ya que se me abrió en la otra ventana bien aquí yo lo voy aquí en desinstalar un programa ordeno por nombre y verifique si tienen painton instalado si lo tienen instalado lo que les recomiendo es que vean el vídeo anterior donde yo explico cómo solucionar esto a nivel de variables de entorno que básicamente buscar la ruta que nos falta y configurarla en la en la variable de entorno o en este vídeo lo que va a hacer es que va a ser la instalación desde cero y si de pronto lo tienen instalado y lo desean desinstalar también es una opción para que puedan hacer este continuar con este vídeo porque básicamente yo hice eso desinstalar python de mi equipo para hacerlo desde cero entonces ya que tenemos en este momento el visual studio code tenemos el error y sabemos que necesitamos instalar python hay dos formas de instalar python una es tradicionalmente metiéndonos a nuestro navegador de preferencia por aquí ponemos python vamos a la página final de python vamos donde dice download o sea descargas por acá vamos descargar la ortimarsion de python él empieza la descarga él llega aquí a descargas espera que eso está listo mejor aquí tiene el ejecutable y le empezamos a dar instalar nets nets indicarle que nos agregue el área al entorno etcétera etcétera eso básicamente es un vídeo donde explico cómo instalar python normalmente descargándolo desde python desde la página de python pero yo les recomiendo una forma mucho más fácil y es simplemente que si se meten aquí a la tienda de aplicaciones de microsoft pues se utilizan windows aquí van a poner python esperamos que está un poco lento aquí podemos ver las diferentes versiones de python la 312 310 311 la que ustedes deseen 37 en este caso digamos yo quiero la 312 en la página está la 312 debemos que la podemos tanto de instalar descargar e instalar desde la página o desde la tienda aplicaciones en este caso a personalmente me está gustando más desde la tienda aplicaciones de microsoft por qué porque me ahorra hacer el paso a paso el tema que de pronto configure mal y no me quedan las variables de entorno sino que lo bueno de hacerlo desde la página o sea descargándolo y luego ejecutándolo es que nosotros podemos cambiar la ruta de donde queremos tener python instalado que si queremos o no agregar las variables de entorno entre muchos más mientras que esa opción solamente uno le da a obtener la instalar y él se encarga de hacer toda la instalación y queda listo python para trabajar entonces como les decía en vídeos anteriores yo tengo un vídeo donde explico cómo hacer el paso a paso de la instalación desde la página en ese caso por porque me parece mucho mejor y los invito a que intenten esa opción lo hace desde aquí que básicamente lo hará obtener él estaba haciendo la descarga en la instalación no debería demorarse mucho pues python tampoco es súper pesado es más como lo que se demora en la tienda aplicaciones realmente ya dice que está instalando adquiriendo licencia esperemos un momento pero lo bueno es que yo me está borrando ya el tema de ir a la página de python descargarlo luego venir acá a buscarlo ejecutarlo hacer el siguiente siguiente que quiero la variable o no que quiero ponerlo en tal ruta o no que cuando termine la instalación luego borrar ese archivo cambios de la tienda aplicaciones todo eso se hace automáticamente con darle a obtener esperemos que siga en el proceso es como les decía los vídeos anteriores ya he explicado esto que tengan presente es puede puede que tengan python pero puede estar mal configurado o puede que no esté instalado python por eso es que se presenta este error sea que se les presente desde la consola cmd o sea la terminal de comandos de windows o sea que se le presente desde visual studio coco como en este caso porque yo básicamente si abro en esta misma ruta que en este caso pues yo la abro para que vean algo para que se me abrió fue en la otra ventana proyectos curso python y aquí yo voy a abrir un cmd ah bueno yo lo abro desde acá yo le digo python main.py lo voy a dar enter ah bueno en este caso ya salió porque ya debió haber terminado la instalación efectivamente ya terminó la instalación entonces vemos que como con esta instalación ya me funcionó para la terminal de comandos de windows y ya debería de funcionarme también aquí en visual studio code vemos que ya me funcionó entonces ya se entienden que básicamente este error se presentaba era porque teníamos python no instalado o instalado de una forma errada entonces era más fácil por recomendaciones si pueden si no tienen python desinstalenlo y si no lo tienen pues lo instalan en lo posible haganlo desde la tienda de aplicaciones que ven que simplemente es con un clic que usted le da obtener y él hace la instalación o si no pueden hacer desde esa opción o no les gusta pues ya saben que se meten a la página de python la van a descargar y empieza la instalación tradicional pero bueno se cumplió con el vídeo que era explicarles que este error porque se presentaba y cómo se solucionaba sea que le saliera desde la terminal de comandos de windows o desde visual studio code y bueno eso es todo por este vídeo espero les sirva mucho los invito a darle like al vídeo compartirlo suscribirse recordarles que si tiene alguna duda comentario propuesta de contenido lo pueden dejar acá en los comentarios me lo pueden mandar por correo también los invito a seguirme en mis redes sociales y que si de pronto desean apoyar este proyecto desean apoyar este canal lo pueden hacer uniéndose al programa de miembros de youtube de mi canal o en las donaciones que dejo en la descripción del vídeo y bueno no siendo más hasta una próxima